Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Pacaraí Que cantabas triste por el camino Viejas melodías en guaraní Y con el embujo de tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí En la noche hermosa de plenilumbre En la noche hermosa de plenilumbre Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor te espera Con el embujo de Pacaraí Y con el embujo de tu amor De tus canciones Y vayan haciendo tu amor en mí En la noche hermosa de plenilumbre De tus blancas manos sentí el calor Que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora puñata ahí Que tu suave canto no lleva a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser que añora Contra el exilio Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Pacaraí Vuelve para siempre mi amor te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!